Muy buenas personitas del internet, yo soy Mari de tu canal Pro Cultura y estoy aquí con... Gera. Estamos en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Moac para los pares. Más fácil, más sencillo, ¿verdad? Sí. Esto es Pro Cultura, vamos a dar un recorrido. Comenzamos. Pro Cultura Pro Cultura Pro Cultura Pro Cultura Quisiera hablarles un poco más acerca del artista holandés, aunque yo digo que ella debe ser más mexicano que yo. Ha estado trabajando aquí en nuestro país desde 1978 y ha recibido la Orden Mexicana del Águila Azteca por parte del gobierno mexicano por su trabajo en el arte y la arquitectura. La Orden Mexicana La Orden Mexicana La Orden Mexicana Francia, Portugal, Noruega, Islandia y muchas más. Ha colaborado con varios escritores para diseñar e ilustrar sus libros, incluyendo a Gabriel García Márquez y Tseimus Heine, y cuyos libros contienen trabajo publicado en México, España e Inglaterra. La Orden Mexicana 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 Gracias por ver el video. Y si quieres saber más sobre él, te dejamos el link de su página oficial en la descripción del video. Aquí podrás saber más sobre todo su trabajo, sobre sus libros, sus exposiciones, proyectos y dónde contactarlo si es que así lo deseas. Por mientras, disfruta este recorrido y admira sus obras como nosotros. Gracias por ver el video. 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 Acabamos de terminar nuestro recorrido por la primera exposición que exhibe el museo. Nos regalaron un bonito mural. Yo lo voy a pegar arriba de mi cama. La exposición es de Jan Hendrix. Y bueno, vamos a escuchar acerca de la opinión que tiene Mari de la exposición. Bueno, cabe aclarar que nosotros no somos ninguna clase de expertos, pero desde mi punto de vista, mi muy humilde punto de vista, pienso que la exposición está muy enfocada a lo que es la naturaleza. Y el artista trató de la exposición. Incluso puede incluir desde el artista, ¿no? Incluso puede incluir desde plástico, desde... Aluminio, como tipo papel maché, ¿no? O bueno, sí. Y por ejemplo, los tonos así blanco y negro, uff, me fascinan y me encanta cómo se ve. Algo que noté mucho es que muchas de sus obras tienen un toque asimétrico, pero la forma de exponer sus obras es simétrica. Entonces, hace una buena mezcla en esos dos tipos de presentación y la verdad, a mí me gustó mucho su exposición. Como que te da más la oportunidad de interactuar con la obra, ¿no? Ajá. Al hacer eso. Sí. De hecho, su última obra, que verán más adelante, es bastante interesante porque la hizo interactiva. Así es. De un material incluso un poco inusual como para representar algo natural. Sí. Que es un metal. Ajá. Entonces, es algo que vale la pena apreciar y que es un enfoque diferente para el artista. Esperemos vengan y se den una vuelta al MUAC. Esperemos vengan y se den una vuelta al MUAC. Esperemos vengan y se den una vuelta al MUAC. Esperemos vengan y se den una vuelta al MUAC. Esperemos vengan y se den una vuelta al MUAC. Esperemos vengan y se den una vuelta al MUAC. Esperemos vengan y se den una vuelta al MUAC. Esperemos vengan y se den una vuelta al MUAC. Esperemos vengan y se den una vuelta al MUAC. Esperemos vengan y se den una vuelta al MUAC. Esperemos vengan y se den una vuelta al MUAC. Esperemos vengan y se den una vuelta al MUAC. Esperemos vengan y se den una vuelta al MUAC. Melanie Smith por otro lado es una artista de Inglaterra nacida en 1965 quien ha vivido y trabajado en México desde 1989. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ustedes conocen en dónde viven? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué piensas? No lo sé. Gracias. ¿Qué? No esperas ver ese tipo de representaciones en un museo. De hecho. Pero bueno, hay que tener mente abierta. Lo disfruté, disfruté que jueguen con mis sentimientos. Bueno, los dejamos con la última pieza de la exposición, espero les guste. Y no se mareen. Y no se mareen. Y no se mareen. 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 las artes visuales y el desarrollo de artistas en América Central y el Caribe. Falleció el 6 de octubre del 2010 y hoy pudimos observar un poco de ella en este espacio del museo, que por cierto no nos fue posible grabar con libertad, pero esperamos que se den una vuelta a nuestras redes sociales como Instagram, ya que ahí estaremos exhibiendo todas las fotografías que tomamos en esta sala. Era una artista costarriquense, historiadora del arte, crítica del arte y curadora. Obtuvo su título académico en literatura francesa en la Universidad de Costa Rica. ¡Suscríbete al canal! Fritzia Irizar, nacida en México Culiacán en el año de 1977. Investiga sobre el efímero del valor de materiales como el oro, los diamantes y las perlas. Desde su correlato con los procesos de trabajo, explotación y consumo. Sus exposiciones más recientes incluyen Camaleón Blanco en el Museo de Arte de Zapopan, obliteraciones en la Sala de Arte Público Siqueiros, rastros y vestigios, indagaciones sobre el presente y prospección al nuevo territorio de la Galería Arredondo. Te recuerdo nuevamente que todas estas obras podrás observarlas detalle a detalle en nuestra red social Instagram. Date una vuelta a partir del lunes para que puedas verlas con tranquilidad. Esta otra pequeña sala es una obra sonora multicanal de la artista Luz María Sánchez, la cual contiene mucho ruido blanco activado por una pequeña tablet en el centro de la habitación, el cual quisimos omitir porque, bueno, es un poco incómodo para los oídos. Solo miren la expresión de Mari. Por último, pero no menos importante, pasamos a la sala de Awewe, del cual temo pronunciar mal su nombre. Es por eso que les pondré este audio de cómo debería de haberlo dicho. En su sala tampoco pudimos hacer muchas tomas para ustedes, pero de igual manera los invito a pasar a nuestro Instagram y poder observar todas sus obras con tranquilidad. Estos pequeños trozos de video que logramos capturar de contrabando para ustedes nos presentan el salón ancestral de la familia Wang, un templo de madera de la dinastía Ming que registra la destrucción del patrimonio cultural chino bajo la violencia de la revolución, la pérdida de la sociedad rural tradicional y la comercialización de antigüedades. Este proyecto une la inquietud que representa la destrucción del patrimonio cultural y nuestra relación con los ancestros, el trauma que significa el atentado contra el futuro, el cual supone la violencia contra los jóvenes. La violencia contra los jóvenes. La violencia contra los jóvenes. Para disfrutar el día, aprovechar las exposiciones más tranquilas y tener incluso salas para ustedes solos, la verdad les conviene venir más en la mañana. Y pues el lugar es un lugar muy bonito para disfrutarse tranquilamente, leerse, interactuar, es muy interactivo, de hecho tiene bastantes... Aprendan a enrollar. Pero bueno, el punto de todo esto es que disfruten el arte y disfruten lo que también el maravilloso MUAC tiene para ofrecernos. Eso fue todo por hoy, gracias por vernos, hasta la próxima. Bye bye. No sé por qué me despido, sí, chavos.